En un operativo de control en el barrio Centro de Puerto Huiches, la Policía Nacional capturó a Sergio Armando Chaparro Díaz, conocido como alias Nono de 33 años y natural de Bucaramanga, quien según la autoridad hace parte del cartel de los más buscados de la capital del departamento. En medio del operativo, al verificar los sistemas de información, la policía encontró el reporte de orden de captura vigente desde octubre de 2023 por el delito de homicidio agravado. Y es una actividad que se realiza en medio de patrullajes en el sector del barrio Centro del municipio de Puerto Huiches. Junto con nuestras unidades de vigilancia, se requiere un nombre identificado como Sergio Armando Chaparro Díaz, de 33 años de edad, natural de Bucaramanga, quien se tornaba nervioso ante el control institucional. Al verificar en los sistemas de información de la Policía Nacional, se pudo establecer que tenía vigente una orden de captura emitida en octubre del año 2023 por un juzgado penal municipal de Bucaramanga por el delito de homicidio agravado. Alias Nono figura en el cartel de los más buscados de Bucaramanga por su historial delictivo que incluye anotaciones por homicidio y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La captura representa un avance significativo en los esfuerzos por combatir la criminalidad en la región, destacaron las autoridades. Igualmente a verificar en los sistemas de información de la seccional de investigación criminal, se estableció que el hombre haría parte del cartel de los más buscados de Bucaramanga por el delito de homicidio agravado. Además tiene anotaciones por el delito de homicidio y acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. El ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra ese delincuente en centro penitenciario y carcelario. Tras ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el detenido.